Hola, muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Boris Soler y hoy, aprovechando de que empieza el Buen Tiempo, las comuniones, las bodas, os vamos a hacer un recogido muy fácil y muy divertido. Bien, vamos a empezar aquí en la parte de abajo y tampoco necesita tener tanto, pero lo que pasa es que hoy tenemos la suerte de tener una modelo con esta cantidad de pelo, pero con un pelo finito también se podría hacer. Bien, antes de nada vamos a coger una sección, aquí en el lateral, y con una pinza vamos a sujetar el cabello. Vamos a coger una gomilla a la altura de la oreja. Ahora, vamos a coger otra gomilla, bien, aquí tendríamos, como veis, las dos gomillas, bien, ahora, esta primera la vamos a abrir y vamos a pasar aquí, bien, veis, la segunda la vamos a pasar, bien, ya la tenemos y volvemos a coger otra sección de cabello y a la sección de cabello de aquí le vamos a unir las otras dos, otra gomilla, bien, ya tenéis y volvemos a soltar esta de aquí, que la partimos en dos y la tercera cola la vamos a cruzar, le cogemos una pinza y volvemos a hacer la misma operación, volvemos a coger otro mechoncito o lo podemos hacer con las manos o con el peine, bien, y las otras dos colitas que estaban aquí y aparte, las volvemos a unir, lo volvemos a soltar, bien, veis como va quedando, aquí lo voy a soltar y esto lo volvimos, lo volvemos a abrir por la mitad y pasamos la última cola que la sujetamos con una pinza para que no nos moleste, en exceso y volvemos a coger otro trocito, volvemos a peinar, la idea de coger los trocitos porque después vamos a abrir esta zona de aquí para que no nos quede muy bien hecha, al tener aquí, le unimos los dos mechoncitos que tenemos aquí, uno aquí y otro allí, a la misma altura, bien, si veis como va quedando y volvemos a hacer la misma operación, bien, volvemos a abrir por la mitad y volvemos a coger con la pinza y con el cabello que nos queda, veis, justito le vamos a unir, y ya tenemos aquí, bien, y ya tendríamos aquí esta trencita, no sé si la veis pero esto después lo vamos a ir abriendo y le vamos a dar un poco de forma, bueno, bien, ahora vamos a coger una gomita aquí y vamos a abrir con lo que metemos los deditos y sacamos el pelo, bien, como vais viendo aquí volvemos a hacer la misma operación, vamos a coger otra gomita aquí y vamos a ir metiendo el cabello aquí pero antes de nada lo que quiero es que veáis qué vamos a ir haciendo con el cabello vamos a ir abriendo un pelín vamos a ir abriendo para que después no se nos vaya quedando excesivamente haya retrasado poco a poco vamos a ir abriendo esto va abriendo, como veis se nos va a ir abriendo y veis lo bonito que va quedando aquí volvemos a hacer la misma operación bien, ya vamos teniendo un recogido bien, muy divertido aquí volvemos a hacer la misma operación vamos a coger otra coletita aquí y hacemos la misma operación de antes sacamos un poquito y bien bien, vais viendo como va quedando ¿no? apretamos bien, ya tendríamos aquí lo que es bien esta colita bueno, vamos a seguir abriendo un poco por la parte de abajo aquí ya va quedando un poco más abierto y ahora aquí doblando un poco y lo metemos en esta zona de aquí vale, de Dios cuánto espero bueno pues bueno aquí ya tenemos el recogido listo aquí lo veis recogido muy facilito lo veis que es muy facilito es un recogido muy juvenil y sobre todo sobre todo muy divertido bien pues pues nada espero que os haya gustado y hasta otro día un recogido y Gracias por ver el video.